¡Gracias! 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 Bueno, qué mejor contexto que en esta feria de Fitur para seguir consolidando eventos en Puerto Rosario, ya no solo el carnaval del 2024 que presentábamos el lunes, también dentro de ese carnaval algo tan importante como son los archipencos, que traemos también los sorteos en esta feria de Fitur, y un acto que se ha ido consolidando en estos años, que es el Manga Festival. Por lo tanto, hoy Puerto Rosario trae un evento más de consolidación, no solo como atractivo turístico, sino como atractivo de evento dentro del propio municipio, que es el Manga Festival, que se desarrollará en 2024. Hola, buenos días. En primer lugar, darles las gracias al Ayuntamiento de Puerto Rosario, en este caso a Juan Jiménez y al alcalde, David Vera, por darnos la oportunidad de que un proyecto que vio la luz hace dos años ya se esté presentando en un escaparate como Fitur. Y nada, con mucho orgullo de un producto más horero con gente de Fuerteventura y que, con suerte, en el mes de octubre volverá a la capital de Fuerteventura con más novedades, con nuevas estructuras y con ilusión y esperando que esta presentación consigamos que más públicos a nivel nacional se acerquen a nuestra isla y puedan conocerla. Muchas gracias. El Manga Fest en escasas ediciones se ha convertido en un fenómeno sociocultural en Puerto de Rosario y en Fuerteventura. No obstante, yo creo que nos ha sorprendido a todos el hecho de que la cultura manga, la cultura oriental ha arrastrado a muchos jóvenes que en Fuerteventura pues siguen, incluso no de manera visible, esta cultura. Desde ese punto de vista, yo creo que el Manga Fest debe contar con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Rosario como así ha venido siendo en ediciones anteriores, de manera que también se puedan cubrir todos los ámbitos culturales también en un festival de estas características que hasta ahora era absolutamente desconocido en Fuerteventura y no hay muchas experiencias en toda España al respecto. Con lo cual, yo creo que hay que agradecer a la promoción del propio festival y al propio Ayuntamiento de Puerto Rosario por apoyarlo de la manera que lo viene haciendo en ediciones anteriores. Muy bien, gracias.